La provincia de San Juan está en un momento crucial respecto de la decisión de adherir al RIGI, el régimen de incentivos de grandes empresas. Tanto es así que entidades como la Cámara Argentina Minera, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Exportaciones de San Juan han solicitado a los legisladores que adhieran a la ley del RIGI. En la legislatura el justicialismo tiene una marcada mayoría con 19 diputados que responden a esa fuerza política pero los votos están divididos y hasta se habla de un acuerdo para que algunos voten a favor y otros en contra. Los departamentos mineros a los que supuestamente va a beneficiar el RIGI hay dos departamentos que apoyan. Es el caso de Iglesia que responde al bloquismo y también de Calingasta que responde al justicialismo. Sin embargo hay otro departamento, el de Hachal, cuyo intendente pertenece al justicialismo, que rechaza la adhesión al RIGI. El oficialismo afirma que cuenta con los 19 votos necesarios para aprobarla puesto que la legislatura está compuesta de 36 diputados y la mayoría se logra con mayoría simple, es decir, con 19 votos. El oficialismo sumaría los 12 votos propios a los 3 del bloquismo y además a los bloques unipersonales como el Frente Renovador, el Bloque del Este y también sumaría a San Juan de Quero. El gobierno pretende que la adhesión al RIGI sea tratado en el recinto el 15 de agosto. Con las negociaciones en curso, todo pende en un hilo para la votación precisamente en la legislatura. San Juan va a decidir si adhiere o no al RIGI. La palabra la tienen los legisladores, los diputados en la legislatura. ¿Qué pensás? Dejanos tu comentario.